pueden hablar acá leban acá leban acá en bulivinaka no vale que me eneva ronco my anasigni cua va brevina a taquita una colo la voleva la nomine ve toco in tico minasigni cua va brevina tico bikini na voleva ve keminto vos arna saa ond tico minasigni cua tovabrebe nana taquita minitico turanga mumo tomsuli keitom afina valevu leo, tavondi afina valevu Navi tokon di comay nimmer segandtschaft tan Kotical minutego ya nambaravi keấp Muysavu afina David cumba vive teknikuna Hisyama avina 269 afina valevu nvi luzidi Sayana acabou eyeballezu Y nos vamos... ...y nos vamos a hacer un árbol... ...rónzalece... ...rónzalece... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Puedo aumentar el volumen? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Estoy Laser! ¿Puedo verlo en tu? ¿Pueden verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en tu? ¿Puedo verlo de tu? Puedo decir, ¿qué es lo que hicimos? Yo ya lo puedo decir, ¿qué es lo que hago? Para mí, ¿qué es lo que he visto? Sele surf bacterio, ¿qué es lo que he visto? Seleaf bacterio, esto es lo que yo quiero decir. Selefas de su piel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.